Efectivos policiales, Henry Shimabukuro, el empresario que tuvo gran influencia y poder durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, acudió a la Comisión de Defensa en estas condiciones debido a que no se había presentado en las anteriores citaciones. El ambiente fue tenso desde el inicio, ya que la presidenta de la Comisión, Patricia Chirinos, tuvo un enfrentamiento constante con Shimabukuro. Solo me puedo alegar que no puedo hacer ninguna, no puedo responder ninguna pregunta, ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal, con la señora Patricia Benavides. Me someto al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Gracias. Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuanto a oportunidades. Y no le voy a permitir, señor Shimabukuro, como se llame, que me falte el respeto. Así que cállese la boca. Y conteste nada más las preguntas que se le va a hacer. Shimabukuro debía responder por el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales y por parte de familiares del vacado Pedro Castillo. Sin embargo, el investigado por el caso Gabinete en la Sombra decidió no responder las preguntas. Me someto a guardar silencio. Me someto a guardar silencio. Me someto a guardar silencio. En ese sentido, el congresista José Cueto criticó el silencio de Shimabukuro. La verdad es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué lo han traído, señor? Este sí no va a contestar. ¿Se va a someter al tema de que guarda silencio? Hay que decirle al principio que no venga, que regrese donde está. Le gusta someterse, al parecer. Con todas las preguntas realizadas y tras no obtener respuesta, la congresista Patricia Chirinos cedió la palabra a Henry Chimabukuro usando un tono sarcástico. La parlamentaria obtuvo una respuesta del mismo tipo. Le cedemos el uso de la palabra al ilustre invitado para que considerarlo agregue o manifieste una declaración final que crea pertinente para concluir su participación. Puede hablar. Al congresista Luis Aragón no le gustó esta forma de responder y no dudó en llamar delincuente al investigado Henry Chimabukuro. El señor sabe que es un delincuente. En la conciencia está. Y nos veremos en las calles, señor. Si usted quiere amenazar, lo... Sí, perfecto, señor. Perfecto. Perfecto. Muy bien, porque en medio sube. Lo vemos ahí, señor delincuente. Perfecto. Muy bien. Acepto el relante, señor. Acepto. ¡Pállese la boca, Chimabukuro! Es el caliente de detenido. ¡Papino! Vaya, sí, señor delincuente. El abogado igual. Malcreado delincuente. Acá, ese tipo de gente queremos, presidente. Que lo lleven en Marrocado como vino. Terminada la sesión, Chimabukuro salió del parlamento de la misma forma como llegó, en Marrocado y en medio del caos. ¿Es una cortina de humo con usted? ¿Es una cortina de humo? Por supuesto, claro que sí. ¿Por qué es una cortina de humo? ¿Quién no ha venido al Congreso, no? La señora Patricia Benavides. Horas después y ya en libertad, Chimabukuro explicó por qué su detención es, según su percepción, una cortina de humo. Es una cortina de humo, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Los tres poderes, el Estado que habían conspirado anteriormente para tirarse el gobierno del presidente Castillo, hoy en día están en una pugna de poder y de pelea. Tanto la señora Patricia Benavides, como la señora Chirinos, como la señora usurpadora Dina Baluarte, se están peleando por el poder y están saliendo cada vez más pruebas y audios donde ellos pertenecen a una organización criminal. Henry Chimabukuro es un personaje incómodo para la presidenta Dina Baluarte, pues asegura que financió la campaña de la mandataria en el 2021. Según la Fiscalía, ese vínculo le permitió llegar a la Dirección Nacional de Inteligencia y ser uno de los asesores más cercanos del golpista Pedro Castillo.